Muchos, si queréis, entre Raúl y tú, Paco, al tema, se pregunta mucho sobre el tema de los dobles entrenamientos de Joana. Yo no sé la magnitud de la polémica porque yo no estoy al día, es decir, no he estado pendiente de nada, nunca lo hago, ni siquiera cuando, incluso cuando Mauro sube algo mío de entreno o algo mío, yo nunca veo nada. Sí he visto a algunos oportunistas, lo típico, ¿no? Aprovechando la oportunidad para grabarse con el móvil, ¿no? Sin tener ni puta idea de cómo ha ido o de cómo es la película, ¿no? Alguno me dijo, no, es que yo sí tengo una versión, pero es que en una película hay varias versiones y varios capítulos y no se puede juzgar sin saber versiones de todo, ¿no? A mí esto de la polémica, pues, no me afecta en nada, obviamente, ya tengo el culo pelado en esto, pero lo que sí no quiero ni que le afecte a Josema ni que le afecte a su ex preparador, a Ruiz. Yo no quiero que le afecte a ninguno de los dos. Y con esto enlazo por el final, no por el principio. Con la polémica entrevista. Lo primero que tengo que decir de la entrevista, y es con el corazón en la mano, y al final la verdad solo tiene un camino, es que yo creo que ni de Raquel ni mía era intención ninguna de crear polémica, ninguna. Es más, mi intención no es hacerle daño a nadie. Y si alguien se ha dado por aludido o le ha dolido, no ha sido mi intención y le pido disculpas. Igualmente, tanto a su preparador, a Ruiz o a quien sea. No era mi intención. Es más, esa misma entrevista, bueno, se hizo al azar. Ya te digo, yo creo que Raquel tampoco tenía intención de nada. Estaba simplemente reflejando lo que era ese día, ¿no? En nuestro mundo deportivo. E incluso se grabó antes, grabamos arriba, y se le quedó la cámara sin batería, y después abajo me pilló otra vez y volvimos a grabar, ¿no? Arriba sí es verdad que me pregunta Raquel por una quiniela, ¿no? Sobre Josema, Joan y tal, y yo y mi punto de vista. Y después, en el Bajestay, como pudiste ver, pues me preguntó, oye Raúl, tú eres, bueno, ya eres nuevo preparador de Josema y tal. Yo, sinceramente, me cogí un poco por sorpresa. O sea, a mí no me hubiese gustado hablar del tema, ¿vale? Si yo hubiese querido ponerme alguna medalla, yo ya hubiese subido a mi Instagram algo. Alguna foto, algo, una historia. Y yo no he subido nada hasta ahora. Si esa entrevista, que simplemente me hace meramente una pregunta clave de cuál ha sido el cambio de Josema en una semana, por la parte que me toca, es lo único que me dispongo a contestar. Si en esa entrevista estamos sentados en un sillón con tiempo en una hora, a mí me hubiese gustado explicar que a mí me llega un atleta totalmente acabado con un pedazo de preparación. Perdón, perdón, acabado en el sentido de rematado, que luego el morbo de la gente no ha acabado de hecho polvo, sino ha acabado que ya con el trabajo rematado, para que no se entienda o no, que sabes cómo la gente va a estar con cosas. Efectivamente, efectivamente, llega un trabajo rematado y simplemente, pues a mí se me contrata para lo que da tiempo, para una puesta a punto y ya está, y ya está prácticamente. Dicho esto, fíjate, Sergio, bueno, fijaros a todos, que claro, que al final nadie, ¿no?, una de las cosas que se han dicho, ¿no?, nadie, yo creo que nadie que me conozca se va a creer que yo robo atletas o voy buscando atletas. Yo no sé eso cómo se hace, la verdad. Yo no sé cómo se hace eso de robar atletas. Mira, Mauro lo dijo ya en un conectado. Él me presentó a un top olimpia y yo lo rechacé, prácticamente. Yo mi web esta semana la tengo cerrada. O sea, si alguien quiere probar y hacer un pago, va a ver que no puede. Es decir, que yo prácticamente en ese aspecto, pues, nadie creo que se cree que yo quiero robar a un atleta. O sea, eso no se lo cree nadie que me conozca, ¿vale? Pero bueno, eso ahí, ¿no? Y fíjate, al final yo tengo mi propio punto de vista, porque yo al final he estado fuera, me entero de todo después, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay es un gran malentendido, ¿vale? Un gran malentendido, porque la única ilusión de Josema, hasta el último momento, es que Ruiz lo acompañe en el EMPRO. Que lo acompañe. Y al final, ¿qué reflejo hemos podido ver en redes sociales? Pues lo que habéis visto. Chabacaneos, insultos, o sea, desprestigiando. Quizás si alguna persona o alguien, educadamente, hubiese perdido alguna explicación, pues quizás se hubiese dado, ¿no? Fijaos que incluso han dicho que Josema... No, es que lo ha dicho tarde, lo ha dicho tarde. El chaval está a días de competir, lo que no se va a poner a remover la mierda con un palo, ¿vale? Además, a todas las personas, reconocer honra. Y más vale tarde que nunca. Y incluso así, podemos comprobar que no vale de nada. El hater es el hater. Y si lo pone en Instagram, no, es que en Instagram no me vale. Entonces, ¿dónde lo quieres? ¿En televisión española? ¿Quieres la publicación? ¿Vale? Es decir, que esto al final nunca, nunca se va a acabar. Yo, a los propios míos, los que me han escrito, yo les he dicho, señores, no digáis nada, porque al final toda esta gente que está criticando, no tienen otra versión. Y es la que tienen. Y si a ellos le dicen que alguien ha ido a robar a un atleta, que eso no se lo cree nadie, porque yo no estoy en mi casa tranquilamente, y no sé, es que no sé cómo se roba a un atleta. ¿Qué hago? ¿Le como la cabeza y le digo que yo lo voy a llevar al Mr. Olimpia? O sea, eso no se lo cree nadie, ¿vale? Entonces, ¿yo dónde creo que está el gran problema? El gran problema de esto es cuando hay una comunicación entre ellos, entre Cosema y Ruiz. Porque la gente dice, es que tendrían que haber hablado. Es que hubo una llamada de teléfono. Hubo una llamada de teléfono. Mira, lo voy a explicar de una forma sencilla. Me consta y a todos nos consta que, joder, Ruiz ha creado a Cosema. Igual que, bueno, a mí me ha creado todos los preparadores que he tenido. Al final, un preparador, respecto a una competición, es un técnico y en lo que más se trabaja es la puesta a punto, ¿no? Además de todo. Pues se ha dicho que, obviamente, Ruiz es como un padre para Cosema. Bien. Si hay algún problema, o sea, yo como padre, si hay cualquier problema, problemilla, yo lo primero que hago es cordialmente hablar con mi hijo para que me ponga en contexto de qué problema ha podido pasar. Oye, hijo, ¿qué ha pasado? Cuéntame, que me he enterado de esto. Yo creo que si en esa llamada, en vez de haber una falta de respeto, hay una comunicación cordial y deja que Cosema le explique las campanas que ha oído, yo creo que Cosema, al final, lleva a cabo lo que él quería, su ilusión, que es que Ruiz estuviese con él en el EMPRO. Pero, ¿qué pasa cuando hay una falta de respeto y no hay una comunicación? Pues que el hijo se va de casa y el padre se va dolido. Y a partir de aquí se menea la mierda. Pero hay un punto de inflexión. Si llega a haber comunicación entre los dos, pues no hubiese pasado nada. Ahora, a partir de aquí, pues obviamente, Cosema se queda solo y me pide ayuda. A partir de aquí, pues muy simple. Yo como preparador, ¿cuál es el primer paso? Llamo a dos jueces y pido el feedback, simplemente, para ver qué hay que mejorar. Es más, fíjate si soy sincero, que uno me dice que, de puta madre, perfecto. Bueno, si el niño está perfecto, si el niño no hay nada que arreglar. Y otro, sí me reconoce de que, a medida que pasa el campeonato, que esto lo hemos criticado entre todos deportivamente, fue cogiendo un mal tono, reteniendo líquido, reteniendo líquido, reteniendo líquido. Entonces, me dice que eso es lo que hay que solucionar. Entonces, respecto a eso, me pongo a trabajar en el tiempo que hay, en la puesta a punto, que es lo que dura cualquier puesta a punto de cualquier atleta, ¿vale? Cinco días, siete días, ocho días, ejercicio. Para mí es el 50% de una preparación. Y me pongo a trabajar. Mira, cuando Raquel me hace la entrevista, o cuando yo estoy por el Bajestein del Enpro hablando con todo el mundo, ¿ustedes creen que yo tengo en la cabeza este tema o yo tengo en la cabeza Ruiz? Es que yo no lo tengo en mi cabeza. Yo es que estoy con mi familia, estoy aquí haciendo el trabajo que me toca y yo es que cuando me pregunta, me hubiese gustado decir lo que dije a principio, pero a mí, yo no tenía en la cabeza Ruiz. Ojalá hubiese estado allí para yo decirle, aclararle cosas y al final, coño, otorgarle, que yo creo que nadie le quita. ¿Quién le va a quitar el trabajo que ha hecho un preparador? Joder, pues no tengo yo preparadores. Ramón Puy, el primero, Alfonso, todos los preparadores internacionales que he tenido, ¿no? Pero eso no se lo quita nadie. Pero que yo no juego ni a tener medallas ni a tener nada. Termina el Enpro, yo como preparador, voy a los jueces, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis visto el cambio? ¿Hay cambio o no hay cambio? Me dan particularmente a mí, el feedback, por separado a Osema, los dos nos quedamos felices y contentos, satisfechos con el trabajo y se acabó. Pero que ninguna intención mía ha sido en ningún momento, y lo digo con el corazón en la mano y pido disculpas a quien le haya afectado, pero, joder, yo no he querido afectar a nadie. Y si hubiese querido, yo lo hubiese hecho. Subí en redes sociales fotos con él, pero yo no lo he hecho por un respeto. Y después ya, bueno, que tenga derecho a hacer lo que él quiera, vale. Pero que, y para terminar, repito, hay un punto de inflexión donde ellos hablan, donde ellos hablan, la ilusión de Osema es que Ruiz esté con él en el EMPRO, el aprecio que tiene este chico por él es impresionante. Y si en esa llamada, en esa comunicación, pues lo primero que hay es una falta de respeto y no se deja expresar, pues prácticamente es lo que he hablado. Se parte la relación, ojo, que a veces es verdad que te puedes enterar de algo, te enfadas, oye, y puedes soltar cualquier barbaridad. Pero después, oye, te vuelves a comunicar, discúlpame, aquí no ha pasado nada, y si Osema hubiese explicado la realidad de lo que pasaba, que nadie lo sabe, yo no hubiese estado ahí en el EMPRO. Y a lo mejor, a lo mejor, en un futuro, Osema está conmigo, ¿vale? A lo mejor, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer es tampoco reconocer algo y hundirlo más, coño, que el chaval ha reconocido, ha puesto en Instagram públicamente, pues mira, toda la relación, todo el trabajo agradeciendo, e incluso a mí, incluso, perdón, así, lo machacan todavía más. El que reconoce, le honra, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es machacar algo. Si se sigue machacando, pues eso prácticamente es chabacaneo, ¿vale? Y lo que no se puede entrar es a insultos y demás. Y poco más porque tampoco voy a entrar en detalle, es más, a mí me han preguntado, oye, Raúl, ¿qué es lo que has hecho en la puesta a punto? Pues mira, yo he hecho muchas cosas diferentes, pero no quiere decir que de otro preparado esté mal, sino que yo lo hago diferente, ¿vale? Pero tampoco lo he querido decir, porque yo ya no sé qué decir para que no caiga mal. Yo ya, es que la verdad es que tengo hasta miedo de hablar por no hacerle daño a terceros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero no voy a entrar en detalles ni voy a disfrutar más de la preparación de los que a mí me gusta del técnico. Pues aclarado queda, que ya llevamos 20 minutos casi con el tema. Y dicho queda, sí, 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 es que eres como un señor mayor, tronco. Se trata que ya tienes 40 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.